¡Eso! ¡Eso es un gran día para dos y seis! ¡Vamos a bajar de siete! ¡De cinco de los capítulos cinco! ¡Eso que dice! ¡Tranquilo! 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 De unidad Yo te pude sacar Me pude hacer más Era más fuerte por ver No me voy a hacer así No sé escapar de esa vida Por el que viví sin tu amor No es mí ¡Eso es un gran día! Que me dejaste a partir Traté de olvidarte Tienes que estar dentro de mí Y para sacarte Tienes que morir Tienes que olvidarte No sé qué nunca decir Me vuelvo a vestir Me vuelvo a vestir Siempre regreso hacia ti No puedo olvidarte ¡Y sabrín, 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 sabrín! ¡O signature, sabrín, sabrín! Y eso que hice Traté de olvidarte Y lo que podré sacar Mejor Dios con las líneas El más fuerte por dentro Y no sé escapar de nuestra vida Porque vivir sin tu amor no es vivir Sin entrar a mi vida Y lo dejaste a partir De olvidarte Y lo dejaste a partir Para sacarte Tendría que morir Traté de olvidarte No sé qué caminar Me voy por mentiras Siempre regreso sin ti No puedo olvidarte ¡Oye, no, no! ¡Oye, no, no!